Filmaciones López Viéndote bailar en aquel cerro coronel Y ya mil veces te besé Y no lo niego, me clavé Llévame siempre al recordar Te he visto enfrente Sonriente, valiente Te quiero tanto Vestido blanco en el medio Tu alma te quiero tanto Me duele fuerte pensar Que algún día te encuentras en ti Me duele fuerte pensar Que algún día te encuentras en ti Te siento al cantar y al escuchar Cualquier canción bonita Que abre el amor de lo que siento ayer Y yo siempre te llevo al despertar Te vi a los ojos bien Siente cariño fiel Si me rompiera aquí Esperaría por ti Te he visto enfrente Sonriente, valiente Te quiero tanto Te quiero tanto Vestido blanco en el medio Tu alma te quiero tanto Me duele fuerte pensar Que algún día te encuentras en ti Me duele fuerte pensar Que algún día te encuentras en ti Me duele fuerte pensar Te voy a los ojos bien Te voy a los ojos bien Sentí cariño fiel Si me rompiera aquí Si me rompiera aquí Esperaría por ti Me duele fuerte pensar Me duele fuerte pensar Que algún día te encuentras en ti Te siento al cantar Te siento al cantar y al escuchar Cualquier canción bonita Que abre el amor de lo que siento ayer Y yo siempre te llevo al despertar Te voy a los ojos bien 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 Pensar que algún día Te encuentro Sente Me duele Fuerte Pensar que algún día Te encuentro Sente Te vean los ojos Vienen Sente Mi cariño fiel Si me rubiera aquí Esperaría por ti Esto es El cadáver Con el conjunto Tempestad Ja, 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 ja ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 López en los mejores eventos.